La COVID-19 ha privado al Complejo Escultórico Comandante Ernesto Guevara de ser sede de grandes homenajes al argentino, pero cuando el respeto se lleva en el alma, con pocas personas y de la forma más sencilla, los villaclareños rinden tributo al Che. 93 años cumpliría el guerrillero, ese que unió su vida a la nuestra, ese que hoy nos convoca a ser humanos, revolucionarios, hombres y mujeres de bien, como los que ingresaron en esta jornada a las filas del Partido Comunista de Cuba, como los más jóvenes que ven en su rebeldía el paradigma. Al igual que el poeta, al igual que Cuba te sabe de memoria, aquí en la clara y santa ciudad se te conoce cada detalle del rostro, del carácter, del alma irreverente y pura, y entonces, con la seguridad de saberte tan nuestro, tan de todos, preferimos celebrar y no llorar, trabajar y no lamentarnos, cumplir con la palabra empeñada. Durante todo el día continuarán las actividades para conmemorar el aniversario del Che, en una ciudad donde se convierte en guía y ejemplo. Desde Villaclara, Grisely Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.